Señor Dalas, Miguel Enrique Palabras Solo transforma la mirada que como un susurro soy al despertar Toma mi mano quiero caminar y no me sueltes nunca mas Y es que nos aferraremos como el mar a la arena Como la luna al sol Mi amor Si tú no se sientas dentro que solo quiero contigo Continuar mi camino Mi amor ¿Sabes que? Siempre que escuches esta canción Recuerda siempre que te amo Ariksai Solo transforma la mirada que como un susurro soy al despertar Toma mi mano quiero caminar y no me sueltes nunca mas Y es que nos aferraremos como el mar a la arena Como la luna al sol Gracias por ver el video Gracias por ver el video